En el Parque Nacional Chirripó están trabajando fuerte en varios aspectos para beneficio de los turistas y también en torno a la carrera que se viene para el fin de semana. Los senderos son un aspecto en los cuales están metiendo una buena inversión, ya que fueron golpeados por la tormenta tropical NEIT. ¿Cómo está el sendero en este momento? Y les cuento que estábamos súper preocupados. Después de la tormenta NEIT, la recuperación de ese sendero y la inversión en mantenimiento ha sido fuertísimo, no sólo por parte del SINAC, por supuesto de los grupos organizados, los arrieros, el consorcio y todos los colaboradores nuestros, la comunidad. Decirles que afortunadamente hemos tenido dos semanas de un verano un poco más prolongado, lo que ha permitido es una estabilidad en el sendero y evitar la erosión. Actualmente llevamos hasta el kilómetro 4 un trabajo de despedrado de la calzada, eso le va a dar, por supuesto que a los turistas, pero principalmente a los atletas, una estabilidad mucho más en el terreno. Los trabajos de despedrado y el mantenimiento habitual que se le realiza a estos senderos también es parte de todo lo que las autoridades del parque están trabajando. Y esperamos que a este viernes, en vísperas de la carrera, haber terminado lo que es el despedrado hasta Llano Bonito. De Llano Bonito a lo que es Los Crestones, tenemos el mantenimiento normal y como ya les dije, las lluvias han ayudado muchísimo, se han controlado. Podemos decir que la carrera va a estar en condiciones muy aceptables y la calzada del sendero va a estar en muy óptimas condiciones. Esperemos que no llueva, porque sí tendríamos un poco de fango en lo que es la parte montañosa, principalmente el límite hacia lo que es el sector de barbas de viejo. Pero bueno, lo importante es que en este momento tenemos unas condiciones aceptables y seguimos trabajando tanto el SINAC como la comunidad para tener ese sendero en óptimas condiciones. En temas de la protección del ambiente, la función durante estos días es amplia y hay convenios para que la protección se cumpla al 100%. Eso es muy importante. Nosotros hacemos un convenio de cooperación directamente, en este caso con la Asociación de Desarrollo y hay una resolución administrativa. La organización que es a través del comité se compromete y organiza para que todo lo que es la generación de desechos en este momento sean retirados posterior al evento. Así que, por ejemplo, ya el día domingo efectivamente el 100% de los desechos han sido retirados, llámese bolsas plásticas, llámese botellas de agua, llámese todo lo que ellos utilizan como logística. Nosotros somos garantes como fiscalizadores del Estado y como funcionarios del SINAC para que eso suceda. Todo un gran trabajo para que el maravilloso Parque Nacional Chirripo esté preparado para seguir recibiendo a gran cantidad de visitantes. Gracias. 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 Gracias.